¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Miren Todos en el streaming de Teleferrosario. Claro, vamos a compartir un momento para reflexionar, para reírnos, para pensar, para tener miedo. Mauro Aguilar, ¿cómo le va? Bienvenido. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Periodista, actor, músico, fanático del género terror. Me gusta, me gusta. De chico, de chico ya me enganchó el terror. Bien. Bueno, se lo pregunto, no por nada, ¿no? Porque la estrella de rock de la literatura argentina, que se llama Mariana Enríquez, que ha vendido muchísimos libros en Hispanoamérica con sus cuentos de terror, se anima a subirse a un escenario y leer, me dijeron, durante casi tres horas a oscuras, cuentos de terror, ¿no? Es un espectáculo que va a venir a Rosario, que es original, que promueve la lectura desde un lugar muy interesante y porque la queremos, la admiramos, la invitamos a Miren Todos. Hola, Mariana, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, por acá estoy. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Bien. Dentro de todo. Bien. Bueno, contanos un poquito qué es esto, No traigan flores. No traigan flores es un espectáculo un poco performance, yo diría, que en la que leo sí, no totalmente oscura, se imaginarán, porque no tengo rayos X, digamos, ¿no? Pero un poquito en penumbras, con un artista, un dibujante que dibuja con arena, eso quiero decir que hace los dibujos ahí en vivo mientras yo leo y que son efímeros, digamos. O sea, ahí se terminó. Son bastante góticos, bastante siniestros. Y el mono hurtado que toca, toca el contrabajo y hace como una ambientación también bastante. Pero yo leo cuentos, leo cosas personales, comento acerca de lo que leo, vemos fanart, que son las cosas que hacen los lectores sobre mis personajes, sobre mis cuentos. En muchos casos hasta se tatúan cosas, están poco lojos. Y nada, se trata como de hacer una especie de revisión por todo. También leo algún texto ajeno, alguna cosa de Stephen King. La voy cambiando. Los voy cambiando porque si no yo me aburro y si no siempre digo lo mismo. Y eso es lo peor porque no es un guión, no tiene nada que ver con el teatro, sino tiene que ver más con, nada, con contarle a la gente cómo se arman estos textos. Algunos no, algunos solo al principio o al final porque un cuento no lo puedes interrumpir. Pero otros textos que son más personales o son periodísticos o son cosas raras también que elijo. Sí hablo en el medio. Es una charla, diría yo, con ambientación, así todo muy oscuro, qué sé yo, cambio de ropa, etcétera. O sea, como muy puesto. Estamos viendo ahí imágenes del libro Las cosas que perdimos en el fuego. Hay algunos cuentos que pertenecen a ese libro. Y por otro lado te quería preguntar cómo es este encuentro con los lectores, ¿no? Porque quien escribe no siempre tiene la posibilidad de encontrarse así en vivo con sus lectores. ¿Cómo lo viviste vos? No, a mí me encanta. Yo la paso súper bien. O sea, en general esto también surgió porque lo que veíamos y lo que veíamos con los productores es que cuando había algún evento, no sé, firma de libros, charla en la feria del libro, lo que sea, se juntaba mucha gente. Y dijimos, bueno, a lo mejor está bueno darle a esa gente algo que sea más armado, largo, como extenuante en algún sentido, ¿no? Que esté más cuidado, ¿no? Que no sea solamente la firma y no vamos por ahí corriendo. Pero a mí me encanta hablar con los lectores y está bueno que... O sea, no... Escribir sí es solitario en el sentido de que el trabajo es solitario, ¿no? Pero después la recepción no debería hacerlo, digamos, ¿no? Porque los lectores son un montón y está bueno charlar con ellos. Entonces las instancias para que eso pase no son tantísimas y a mí me entusiasma la idea de abrir una o varias. Mariana, ¿tenías el pulso ya de qué tipo de lectores siguen tu obra? Digo, por estos encuentros, en ferias de libros, en la firma de ejemplares. ¿O este espectáculo te ha permitido ya tener un rango claro que, por lo que pudimos leer las crónicas de tu espectáculo, de este nuevo espectáculo, es muy heterogéneo? Hay de todo un poco. O sea, yo creo que lo que más llama la atención en general es que hay muchos chiques, ¿no? O sea, como chicos, chicas, etcétera, jóvenes. Creo que llama la atención porque hay como un prejuicio de que no leen, que es medio traído de los pelos, porque si ustedes ven las sagas que se leen, los pibes que son larguísimos y qué sé yo, no es tan así. Como que hay una idea que está con las pantallas, pero cuando yo era chica también una idea que estábamos todo el día con la televisión. Siempre hay una idea de la gente más grande de que el que es más joven hace las cosas mal o no lee, también como si tuviera que leer, ¿no? Una subestimación, claro. Por un lado y por otro una sobreestimación de que tenga que leer. También puede ser cardiocirujano y no tener que leer y ser buenísimo en eso. Hay como una locura de que tienen que leer, ¿viste? O decir, bueno, qué sé yo, depende. Si se destaca en otras cosas, está bien. Yo porque no sirvo para nada, ¿viste? O sea, para mí. Bueno, para escribir sos buenísima, Mariana. Hacete cargo. Para escribir sos buenísima, has ganado muchos premios. Claro, sí, pero para todo lo demás, ¿no? ¿Me entendés? O sea, entonces si hay alguien que, digamos, alguien que me tiene que, digamos, que sacar una muela, prefiero que, si no es buen lector, me importa poco. Bueno, bien. Seamos prácticos. No, es la verdad. O sea, entonces hay como una cosa así, ¿no? Que tiene que leer el joven que dice yo, ¿no? Tiene que ver si le copa. Y hay un montón de gente también de mi edad, por una cuestión generacional, así, ¿viste? Ex-jóvenes de los noventa, que hay como una intensidad ahí. Y una cosa de un poco de identificación, yo creo. Y también hay gente un poco más grande. Hoy mismo me encontré recién, antes de encontrarme con usted, me había ido a tomar algo. Y había una señora vecina del barrio, que, qué sé yo, bastante más grande que yo, que, por suerte, me terminó pagando el café sin que yo me enterara, así, tipo, ¿no? Como casi un evento romántico. Pero quiero decir, hay de todo un poco. Creo que lo que más llama la atención son los jóvenes, porque además los jóvenes vienen con regalos, o sea, como que tienen otra actitud mucho menos distante que la gente por ahí de otras edades, entonces, bueno, hace un poco más de ruido. Pero hay un poco de todo. A mí que haya jóvenes me encanta, obviamente. Me divierten mucho más, qué sé yo. Cambia un poco el clima, ¿no? O sea, y también creo que causa sorpresa a los demás, ¿no? O sea, produce ahí una cosa que está viva. Mauro decía recién que a él, de chico, le gustaba el terror, y creo que a todos de chico, por curiosidad, de alguna manera el género nos llama la atención. Yo te quería preguntar a vos, bueno, ¿cuándo empezó a picarte el bichito del terror, pero para, digamos, transformarlo en tu matriz creativa, ¿no? Y en lo que termina siendo tu consagración como escritora. Para escribirlo tardé mucho, o sea, incluso escribí dos novelas antes de escribir un cuento de terror porque no sabía cómo. El terror tiene mucha regla, ¿no? Y tiene sobre todo mucha, como decirlo, truco, que no es tan fácil de hacer. O sea, vos tenés que tratar de darle miedo a lo que él lee. Y había una cosa como fundamental es que también fundamental que no hay tanto terror en castellano, en el sentido amplio, quiero decir, o sea, ni en cine, ni en literatura, ni en... Y por supuesto lo que vos leés o ves de otros lugares, no es necesariamente lo que nos va a dar miedo a nosotros. Entonces, nosotros, digo, América Latina en general. Entonces, y Argentina en particular. Entonces traté de... Antes de empezar a escribir ponerme a pensar qué eran los miedos locales, ¿no? Que no son los mismos que en otras partes. Stephen King puede escribir acerca de una masacre escolar, que es de lo que se trata a Carrie, ¿no? O sea, Carrie saca de los poderes telepáticos a ellas y ¿qué hace? Ella mata a todos los compañeros de la escuela, ¿no? Como hacen cada 15 minutos en Estados Unidos. Entonces, yo me puse a pensar qué es lo que nos resonaría un poco a nosotros. Y antes de eso no sabía. Pero el a leer, empezar a leer terror, es muy chica, siete u ocho años, por ahí. O menos, incluso. Porque en mi casa no había control de ningún tipo. Entonces yo podía ir a la biblioteca y agarrar lo que quisiera, básicamente. Entonces empecé a leer, no sé, Ray Bradbury tiene un montón de cuentos de terror muy buenos. Un tío me regaló a los 11 años de Stephen King, Cementero de animales, la peor de todas. O sea, la peor en el sentido de la que más miedo da, la mejor novela de King. Claro, claro. Pero la más terrorífica. Y creo que tiene un gato en la tapa, porque lo que no lo sabe, bueno, se lo arruina, no importa. Pero hay un momento que hay un gato que muere, es el gato de la hija, del protagonista. Y la familia tiene como un rollo con aceptar la muerte y el gatito, no sé qué. Bueno, entonces lo entierran al gatito y el gatito lo entierran en un lugar particular donde la gente a la que enterrás ahí vuelve, la gente, los gatos, cualquier cosa que, los autos, supongo, no sé. Bueno, la cuestión es que vuelve gato, zombie, asqueroso, tiene olor, es una cosa espantosa. Y es uno de los protagonistas del libro. Después se pone peor, ¿no? Después se entierran cualquier cosa. Pero este es el primer hecho. Y claro, la tapa del libro tenía un gatito. Y mi tío no vio todo lo demás. No sospechaba. O sea, había como otras cosas siniestras, unas cruces y unas cosas horribles. Pero mi tío vio el gatito. Y dijo, ah, la nena, el gatito, bestseller. Y se lo tengo que agradecer para siempre, pero no le voy a agradecer el miedo que pasé. Encima era Navidad. O sea, me perturbó mi tío. Ahora, Mariana, más allá de esa aproximación a la literatura de terror, leían algunas entrevistas que vos planteabas que tu primer acercamiento a algo que realmente te dio mucho temor tiene que ver con algo muy real, muy cercano y muy doloroso para la historia argentina. ¿Es así? Y sí, claro, porque yo tengo, ahora voy a cumplir 50 a fin de año. Después no cumplo más. Pero, digamos, toda mi infancia transcurrió en la dictadura. En Lanús, o sea, en el conurbano bonaerense. Que siempre es muy intenso por muchos motivos, ¿no? Y era, claro, era lo que flotaba en el aire era muy terrorífico, pero muy fantasmagórico también. O sea, y sobre todo para un chico. O sea, como toda esta idea, la palabra desaparecidos creo que surge bastante después, pero cuando estaban ocurriendo las cosas, el término que se usaban, me acuerdo, es que se habían llevado a alguien. Me acuerdo que mi papá volvía de la fábrica, por ejemplo, mi papá trabajaba, decía, era ingeniero, trabajaba en una fábrica y volvía y decía, se llevaron a tal. Yo era como, ¿dónde se lo llevaron? O sea, ¿qué está pasando? Y también, como, tenías que ir a la comisaría para pedir permiso para hacer un cumpleaños de chicos y cosas por el estilo que para mí eran normales, pero yo notaba mucho la tensión de los adultos, ¿no? O sea, como que era sumamente tenso lo que estaba pasando. Y en mi casa se hablaba mucho, mis padres sabían lo que estaban haciendo, entonces se hablaba mucho de la situación y yo sabía que afuera estaba pasando algo gravísimo, digamos, y que en algún momento en que no se veía tampoco cómo se iba a solucionar. Y me acuerdo que toda la cuestión en mi casa era, bueno, de esto que hablamos no digas nada, pero yo no sabía precisamente acerca de qué no podía hablar, porque se hablaban muchas cosas, ¿no? Sí, obviamente. Entonces era que era, no lo tenía tan claro, era chica. Entonces era una infancia muy llena de secretos, con la muerte muy presente, con esta idea fantasmagórica de que la gente se va y desaparece muy presente y qué sé yo. Yo creo que fue mi primer contacto con el terror real y que después terminó apareciendo mucho de diferentes maneras en lo que escribo. e incluso los primeros textos, digamos, cuando empiezas, porque, digamos, la dictadura no termina cuando una dictadura termina, sino que sigue, porque después siguen las investigaciones, bueno, estuvo el juicio, que ahora lo tenemos un poco más presente por la peli, pero eso es todo mi infancia, digamos. Y, qué sé yo, nunca más. Y yo me acuerdo de haber leído ese libro, haber leído como todas las partes más oscuras, digamos, de la represión ilegal, y de los centros clandestinos de detención y las torturas y todo eso, no sé, para mí es el primer libro de terror que yo leí en mi vida, el terror real, quiero decir, ¿no? Entonces creo que ahí se armó algo entre el terror literario que estaba leyendo y el terror real que finalmente muchos años después desembocó en escritura, quiero decir, pero que durante mucho tiempo me costó encontrar bien la relación y también desprejuiciarme acerca de eso, ¿no? O sea, como decir, no, esto es muy serio, con esto no nos podemos meter, y qué sé yo, y entender que el género está, que hablar del miedo es una de las cosas más serias que hay, quiero decir. Entonces, bueno, eso fue, sí, claramente fue la primera marca traumática de terror, digamos. Claramente, el miedo de una generación completa, te saco, a partir de esto, te saco un poquito de la cuestión literaria y te quiero preguntar, ¿qué te pasa a vos que sos de esa generación que vivió en la infancia el miedo cuando vemos reaparecer grupos, bueno, neofascistas, fundamentalistas, que parecieran querer sepultar eso y dejar sin memoria a los jóvenes, ¿no? Digo, ¿qué te pasa a vos? A mí me preocupa pero porque, digamos, cuando uno no recuerda las cosas, después comete los mismos errores, pero si las recuerda también comete los mismos errores en general. Soy muy pesimista yo de personalidad en general. me parece deprimente en general. No me da miedo en el sentido que yo creo que una situación como la que vive Argentina en los 70 y el continente en los 70 no puede volver a ocurrir porque hay otros procesos históricos, quiero decir, ¿no? Pero borrar la memoria sobre todo de los jóvenes sí, es una cosa grave porque además no es tan común tenerla. Lo que quiero decir es que vos vas a España y eso ya pasa. O sea, todavía, digamos, desde el Estado nunca se juzgó a los responsables de la Guerra Civil Española, hay un montón de nietos a esta altura y bisnietos, digamos, de excombatientes de esa Guerra Civil que o no saben dónde están sus parientes o están debajo de una autopista enterrados, quiero decir, o sea, y nadie les da respuesta, es como la ley creo que se llama ley del silencio y se lo tomaron súper en serio el tema del silencio. Entonces, quiero decir que lo que se consiguió en Argentina de poder hablarlo, de poder juzgar, de que sea una cosa más o menos aceptada por todos que lo que pasó ahí, digamos, fue terrorismo de Estado y diferenciar que una cosa de terrorismo de Estado y después lo que hacían las organizaciones armadas podía estar mal pero eso se juzga en un tribunal de justicia, no se mata a la gente de esa manera. Entonces, en general en los países no pasó lo que pasó acá. Entonces, ir atrás en un logro que es bien difícil de conseguir y que vos lo ves en otros países que no ocurrió. Me acuerdo cuando ganó Argentina en 1985 el Goya en España, el tipo que lo anunciaba medio que se fue de guión y dijo algo así como que envidia da ver esta película porque es lógico, o sea, es como y entonces, sí, me parece deprimente, me parece un retroceso, quiero decir, y también me parece un retroceso que los adultos como nosotros no estemos como más arriba de los chicos y decirles nada, les están quemando la cabeza con esto. Te van a quemar la cabeza cuando sos joven con algo siempre y se te va a pasar pero está bueno que alguien te lo diga para que después cuando sos un poco más grande te acuerdes de esa voz también, ¿no? Antes de despedirle a Mariana que va a estar con su espectáculo no traigan flores a Rosario en unos días. 12 de julio a las 21 horas en el Teatro del Circula. Sí, ya hay gente, estuve sacando entradas para un espectáculo y ya había cola para comprar entradas para verla a ella o para retirarlas. Hay mucha expectativa para verla, ya llenó teatros en Buenos Aires, en Córdoba, así que ahora le toca a Rosario y lo que iba a decir es que Mariana en este espectáculo siempre por las reseñas que hemos leído tiene músicos en escena y a ella la sabemos muy cercana a la música, muy fanática de muchos músicos y quería preguntarle una cosa, supongamos Mariana que tenés en este momento la entrada para ver el espectáculo que quisieras ver esta misma noche que te estás preparando, estás preparando o está la ropa ahí a un costado lista para ir, ¿qué irías a ver? ¿puedes elegir lo que quieras? ¿qué músico, qué solista, qué banda? Nick Kemp, sin duda, Nick Kemp, te lo digo antes de que termine de hablar, lo vi 20 veces en mi vida y lo vería de vuelta. 21, esta noche sería la vez 21, ¿por qué? Lo amo, me parece el mejor artista en este momento y así como te digo Nick Kemp, te diría que si tuviese la entrada de Taylor Swift también iba. ¿Intentaste y no pudiste? ¿No conseguiste? No, no voy a estar, voy a estar afuera en noviembre, si no, iría. me hubiese agarrado en la cola a los gritos con las otras que iba. Carpa, qué divina. La carpa ahí armada. Carpa no sé, carpa no sé por edad, digamos, pero no me parece mal que estén en la carpa, lo quiero decir públicamente porque me aburren un poco con criticar que estén en la carpa. Son cinco meses, chicos, déjenla vivir. No, no lo planteé desde ese lado, sino la curiosidad de que ya hay algunas carpas con chicos esperando el espectáculo. Y hubo también con Luis Tomlinson que es como, ¿por qué? Y con Harry Styles y bueno, y sí, es difícil estar en la primera fila. Sí, claro. Qué sé yo, yo estoy acostumbrada, yo mido un metro 53, estoy acostumbrada a no ver nada. Ojo, Mariana, es que por ahí se arma la carpa en el Teatro del Círculo, Mendoza y La Prida para verte a vos en unos días. No creo. Bueno, bueno, venís muy bien, venís agotando entradas, así que tenemos toda la expectativa. Te agradecemos enormemente esta charla, de verdad, distendida. Esperamos que el espectáculo la rompa y la verdad que es toda una curiosidad maravillosa que haya gente que esté escuchando a una escritora tres horas imaginándose cosas en colectivo, me parece, nada, una experiencia alucinante. Sí, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, espero que, nada, si tienen ganas de ir que vayan y que la pasen bien. Es divertido, me parece, la gente se ríe, no sé por qué, yo soy un nuevo payaso. Yo le estoy... Sí, pero bueno, qué sé yo, está bueno, está bueno que a un escritor le pase eso, me parece, ya sin pensar en mí en general. Bueno, Mariana, te robo un extra, un bonus track sería de los músicos, sé que te gustan los cementerios y a lugares donde vas visitás cementerios. ¿Conocés los de Rosario? Conozco, lo conozco, pero ya me avisaron que me van a llevar con guía y todo adelante. Ah, porque acá tenemos una experiencia turística con los cementerios, con El Salvador, incluso hay violinistas, hay un experto, bueno, toda una movida muy interesante, Mariana, así que no te la pierdas. Me dijeron que me van a enganchar en esa, porque lo conozco de ir, pasear, sacar una foto, pero no interiorizarme, de ir, ¿no? Es Rosario, está acá nomás, voy. Claro. Genial. Por supuesto, fui al cementerio, así que, pero bueno, ir con alguien que sepa, ideal. Genial. Bueno, abrazo gigante, te queremos, te admiramos y estamos atentos al 12 de julio. Dale. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Abrazo grande. Bueno, la que pasaba, Mariana Enrique, es la mejor escritora de terror de este tiempo, ¿no? Alguien que colocó el género, un género que ha considerado, no sé por qué, menor en otro lugar y que incluso cruza el umbral del libro y se sube al escenario que es maravilloso. Sí, con críticas internacionales, un reconocimiento que excede ya no largamente nuestro país, en Latinoamérica, en Estados Unidos, el New York Times, acaba de publicar críticas muy elogiosas a su último trabajo. Bueno, nos dimos el lujo de hablar con ella de literatura, de espectáculos, de terror, de la dictadura, de los cementerios y de música, del espectáculo que a ella le gustaría ir a ver hoy mismo y por el que, ¿por qué no? armaría una carpita si tuviera tiempo para estar ahí. Bueno, genial, le doy a toda la gente que se enganchó con la entrevista, a los que van a ir a verla, a los que leen sus libros y a los que consideran el terror como, bueno, un género para tener un poco más en cuenta. ¿Cambiamos de tema, Mauro? Sí, sí. Porque me dijeron que hay que presentar gente. A mí me dijeron, no sé a vos. Sí, porque yo ya tengo miedo. Es más, tengo miedo con lo que viene también. Opa. Va a ser un programa de miedo. No por los músicos que está, el músico que está esperando. Eso no me da miedo, me da placer escucharlo. Pero el compañero de mesa, un poco de miedo me da. Sí, puede salir con cualquier cosa. Y bueno, no importa, juguemos nada, hay que tirarse a la pileta. De eso se trata la vida, ¿o no? Algunas conductas que tiene en realidad. Pará, vamos a presentarlo. Dieguito Alonso, aplausos para él, bienvenidos a Miren Todos. Yo estaba acá sentado, así, escuchando lo que decían, no sé, y se dieron cuenta. Siempre estuviste acá. Sí, 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 siempre estuve acá. ¿Y de cuándo? Hace una semana. Yo nací acá, escuché el gozo de terror y no, yo nací acá, no sé si sabían ustedes. No. Sí, ¿es una experiencia paranormal esto? Claro. No, no, tampoco tanto. Bueno, no sé, hacete cargo. Con Diego puede ser una experiencia anormal. Bien, bueno, arranquemos entonces, porque a mí me dijeron, me dijo Iván Molina, que es el productor, Alfredo, aconsejá a Mauro y aconsejálo a Dieguito. Bueno. Y yo traje consejos para ustedes, chicos. En realidad, este segmento, porque estamos inaugurando un programa, le contamos a la gente, a quien está del otro lado, tiene que ver con qué cosas encontrás en las redes. Viste que en las redes encontrás cómo reconciliarte con tu pareja, cómo divorciarte, cómo vivir experiencias paranormales. Cómo volver a pelearte y volver a reconciliarte. Claro. Y así varias veces. Y cómo recuperarte de las adicciones. Y yo me encontré con una adicción que no sabía que existía. Viste que está el tabaquismo, el alcoholismo, y el chocolismo. ¿Sabían ustedes que existía el chocolismo? No. La verdad que no, no me parece una adicción. No, no, pero pará, no solo que es una adicción, sino que hay tratamientos. Pero hay así grupos de autoayuda que se preguntan a contar cuántos chocolates y comieron Tubi 3, Tubi 4. Hoy me comí un Estlé. Se llama... ¿Cómo? Chocolicos Anónimos. Chocolicos Anónimos. No, no, pero pará, de verdad. Soy Ricardo, tengo 52 años. Anónimos, anoche me comí cuatro tabletas de chocolate. Sí, y todos... Vamos Ricardo, podés superarlo. Acá hay consejos para superar el chocolismo. Ustedes se ríen, pero miren, el chocolate tiene triptofano, anandamina, claro, tobromina. Todo esto lo que produce es bienestar, energía, genera que vos no puedas dejar de comer. ¿Nunca les pasó que dijeron voy a comer un pedacito de chocolate y se comieron la caja de chocolates? Era una cajita chiquita. Como que dije, voy a comer uno y después arré dos y después arré tres, pero eran, no sé, diez, no más. ¿Cuántas veces te pasó? Y de chiquito me intoxiqué con chocolate, entonces a partir de ahí le empecé a tener como un poco de miedo al chocolate, pero estuve toda una tarde comiendo chocolate. Esto te salvó el chocolismo claramente. Toda una tarde, pero asaltaste un kiosco. ¿Cómo? Y habían comprado muchos postrecitos de esos tipos de mousse. Los Yumi, sí. Y comí cuatro en una tarde, después tomé una chocolatada, después me comí dos alfajores. Ah, un animal. Y al día siguiente estaba todo brotado con cosas por todo el cuerpo como manchitas. Y debía tener ayer. Así quedó. Ahora entendemos muchas cosas de viejita. Siete, ocho años. ¿Siete años que te comiste todo eso? Sí. Y tenía hambre en una tarde productiva. Bien. Y esto de no poder dejar la tableta y un cuadradito más y otro más, ¿eso es adicción? No, sí, sí, sí. Configura, tengo que ir a ver un médico. Chicos, de verdad, existen terapias para el chocolismo. Hay gente que no puede dejar de comer chocolate, que lo come compulsivamente, que a ver, cuando está triste come chocolate, cuando tiene ansiedad come chocolate, cuando... Está contento come chocolate. Come chocolate, ¿entendés? Porque genera adicción. Entonces, el chocolismo, yo busqué, la verdad que primero me pareció que era una broma y después me empecé a ver un montón de terapias psicológicas y demás para dejar el chocolate. Usted no lo crea. Hay gente que dijo todo el chocolate negro y perdió directamente la casa, el auto, estoy seguro que pasó eso. Vos decís como la ludopatía, pero con el chocolate. Claro, sí, apostó, así como que el chocolate negro llega a la meta y el chocolate no camina, no corre, no nada, y no llegó a la meta. Apareció el blanco. Apareció el blanco y le ganó. ¿A nadie le gusta el chocolate blanco? ¿A quién le gusta el chocolate blanco? ¿Hay zafas del chocolismo? Hay un mercado, evidentemente, si se fabrica es porque hay un mercado. Muy chico. Muy chico, puede ser, pequeño, exclusivo, es como la música. Vale, ya le vas el chocolate a un nivel artístico. Pensé que estaba hablando de la música blanca y negra y me había perdido completamente. Por ejemplo, podría ser también, pero digo, hay música que se consume mucho más y hay música que se consume menos y no por eso deja de tener calidad. Obvio, no, no estamos hablando de consumo acá, estamos hablando de adicciones. Sí, estamos hablando de consumo, pero bueno, un consumo adictivo. ¿Hay consejos para salir a eso? hay consejos, mire, primera decisión, Mauro, Dieguito, detengan sus antojos. Si te antoja un chocolate, pensá en otra cosa, poné música, ¿sí? Otra cosa. En vez de comer chocolate, atención con este consejo que es buenísimo, la energía que te aporta el chocolate te la puede aportar la fruta, los vegetales, las semillas y las galletas sin azúcar. O sea, en vez de comer chocolate te comes, no sé, una galleta sin azúcar, una semillita y tenés la misma energía. Alfredo dice que no, pero yo digo, sí, 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 los chocolímicos están probando eso y le está yendo muy bien. ¿Pero qué hay que hacer una tabla de calorías y valores energéticos para elegir una comida? El chocolate es chocolate, no voy a comer una manzana en lugar de un chocolate. ¿Por qué no? Y si tenés chocolismo, te tenés que curar. ¿Por qué no? Porque no me voy a poner un pulor donde va el pantalón, digamos. No, pero es como el que, a ver, le gusta el vino y es alcohólico. Bueno, se toma una Fanta, ¿qué vas? No es lo mismo, no, bueno, pero se está curando una enfermedad. Dieguito, te escuchamos. No sé, me quedé pensando en gente que es famosa que se adicta al chocolate y no se me viene nadie a la mente excepto Mike Tyson, ponele. A ver. Que le pensó que era un chocolate en la oreja y agarró y dijo, yo fue despeñida con abstinencia en medio de la pelea y dijo. Yo no conozco carreras que se hayan truncado por comer chocolate. Disculpen. Guerra seguro que se armaron por culpa del chocolate. Pero perdón, ¿quién reconoce sus adicciones? ¿Quién reconoce abiertamente sus adicciones? Yo no. Al chocolate. Nadie, no, pero nadie reconoce sus adicciones a nada. Excepto ahora que está Gastón Polx con su programa que la está rompiendo que habla de liberarse de las adicciones. El resto de la gente no reconoce. O sea, no va a salir nadie a decir, sí, a mí la cocaína me pudo. Bueno, tampoco va a salir nadie a decir, a mí el chocolismo me hundió en lo más profundo. Digamos, no esperemos cosas raras. En este país nadie reconoce sus adicciones. Es más, ustedes dos no se reconocen en el chocolismo. No, no, porque yo soy un negador, así que voy a decir que no, no pienso reconocer nada. No, no al punto. Creo que mi vida la arruiné con otras cosas, no comiendo chocolate. No le echaría la culpa al chocolate. Bueno, voy con otro consejo. Por las dudas, si alguno cayó en el chocolismo, dejen de ir al kiosco. Sí. Igual hay otros lugares donde ven chocolate. Sí, desiertos. Hay chocolaterías. Sí. Hay supermercados. Supermercados. Bueno. El videoclub donde ya cerraron los videoclubes. Ah, no hay más. Es como el ciber. En la puerta de los teatros tenías esos que vendían como esos. Chocolate con maní. Ah, eso es adictivo, arriquí. En el cine, cuando pasa el acomodador te va vendiendo. No pasa más el acomodador en el cine. ¿A qué cine vas vos? Al que voy yo hay un acomodador. Netflix se llama en tu casa y se metió alguien. Te vende el maní con chocolate. No existe, nada. Bueno, no importa. O serán los efectos de chocolate que me hacen ver acomodadores donde no hay. Vos tenés un libro de Mariano Enrique y empiezan a circular personajes extraños en tu casa, evidentemente. Y lo otro, chicos, ustedes necesitan, no sé, tienen ansiedad, tienen que hacer algo, dicen, me como un chocolate. No se coman un chocolate. pasen a sus mascotas. ¿Tenés mascota, Diego? No. Bueno, pedir a un vecino, una vecina, si me prestás el perro que tengo chocolismo. Y pero, vieron que a los perros les hace mal el chocolate. Así que si no tener perro directamente es mucho más fácil y seguir comiendo chocolate. O la mascota puede ser para, claro, compartir la cantidad de chocolates. Pero el perro le hace mal, se quedan ciegos. Ustedes saben, le agarra diabetes. Y bueno, todo nos va a pasar a ver. Tengo un perro que es ciego. Puedo compartir con él el chocolate. este es un momento re dramático. Ah, bueno, pero estoy... Y pero ya se quedó ciego y vos lo querés empeorar, pobrecito. Estoy sorteando un problema. Me planteaste que se quedan ciegos. Este ya está ciego. Entonces no sería problema que coma chocolate. Lo estoy preguntando. La especialista en chocolate sos vos. No, no. Yo digo que busco consejos por internet y tiro. Es un caniche. No hagan esto en sus casas. Tres barritas me come el caniche. Tres barritas yo le doy y me las come. Y por eso se quedó ciego, pobrecito. No, hasta que no le digo. Tiene chocolismo. Tiene chocolismo tu perro. Mirá, toda esta vuelta para llegar a que el caniche de Mauro tiene chocolismo. Y bueno, el que tiene que admitir esa adicción es mi perro. Lo traigo al próximo programa y vamos a ver si habla. Ponemos una lámpara así y que hable. A ver quién está traficando chocolates en el barrio. Que cante. Tengo otro famoso que sufría de chocolismo. Luis Suárez, ¿se acuerdan? El jugador de fútbol. Claro. Vio una manchita de chocolate en el brazo de un jugador y dijo, ah, bueno, está bien esto también. Como que se tienta todo el tiempo el adicto al chocolate. Claro, cuando tiene abstinencia hace eso, muerde a la gente. Claro, como que vos pensás. Caníbal es a raíz del chocolismo, ¿te das cuenta? Si tenés lunares te empezás a chupar los lunares también. O sea, como es adictivo el chocolate. Lo banco, lo banco. Pero ya vamos a salir de esto. Bien, perfecto. ¿Con qué marida el chocolate? Con vino tinto. ¿Sí? ¿Es con vino tinto? Sí. Re contra. Sí, sí, sí. Ahí ya estamos en problemas. Y con película. Claro. Y cuando uno va viendo no ve lo que come. Y con romance, el chocolate y el romance también. Yo estoy re enojada y me regalan un chocolate y ya está. Está todo bien, sí. Mirá. Sí, sí, claro. Durbamos una cucharita. No pasa nada. Muchas relaciones empezaron con el dicho que decían los chocolates o los dos corazones que vienen con una frase y empezaron así, como te voy a leer esto. Tus ojos son como dos rubis y la otra persona se enamoró gracias al chocolate. Igual truchísimo lo que decían. No, estaban re buenos. ¿Vos lo usaste? No, no lo usé nunca. Yo me comía el chocolate y era como, ah, mirá esto, tómate, lo regalo. ¿Y se lo regalaste a alguna chica? La frase. La frase. El chocolate y ni en pedo. No. Ay, pero qué canuto. Y bueno, pero algo le regalé. Es como mucho más que nada. Una frase inventada por otra. Tristísima. Bueno, gente, listo, ahí está. Hoy hablemos del chocolismo en este segmento que se llama Consejos Desaconsejables. Y seguimos. Y sigue siguiendo, dice el luteo. Es que yo me quedé pensando, me quedé pensando en el chocolate. ¿Qué te quedaste pensando? Y en el vino, ¿qué vino? Porque para hoy tengo chocolate y no tengo vino. No, ya sé, pero no tengo vino. Tengo que ir a buscar vino. Bueno, yo traigo el vino, vos el chocolate. Perfecto. Dieguito, ¿qué traes? El perro. No, el perro. Llevo un perro por ahí que encuentre por ahí. Elijo, elijo Netflix una buena película. Netflix, puede ser, también lo podés encontrar en la programación de Telefea, la buena película. Ah, de una. Sí. No sé qué harán esta noche. No tenés buena idea. Bueno, hay cosas que pasaron siempre. Las películas, los chocolates. Y preocupaciones. A ver, títenme una preocupación que hubo siempre, siempre, siempre. En la Argentina estamos hablando. El dólar. El dólar. El dólar. Y el dólar es ese, es como que somos un hámster con la ruedita y que siempre estamos ahí buscando algo que no llegamos, digamos, damos vuelta. ¿Y hay alguna prueba de que esto pasó en los últimos 40 años, más o menos? Hay pruebas. Hay pruebas. Alfredo, ¿hay pruebas? Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moca la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos ticos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Bueno, genial Tato. Genial, es verdad, no se dan cuenta los yanquis que con todos los dólares que estamos comprando nosotros, le vamos a ir a comprar el país, dice Tato. Esto es en blanco y negro, chicos. Esto es década del 80. No, antes. Antes, 70. Sí, sí, más o menos. O sea, hace 50 años que nos importa el dólar obsesivamente. Desde que existe, desde que existe, no sé por qué, esa obsesión. Vimos un dólar la primera vez que sale, el primero que imprimieron y dije, este nos gusta, no sé por qué nos gusta, qué sé yo, el verde, no sé. Dicen que el verde trae paz, el verde esperanza. No estaría trayendo paz justamente el dólar. Para mí el dólar está envuelto en chocolate. Puede ser. Entonces la gente empezó a comprar chocolate y dijo, me interesa más el dólar también y así empezó como un nuevo ciclo. Bueno, el dólar es una cosa que vuelve. Sí. Pero no es la única que vuelve. Hay cosas más gratas que vuelven. Bueno, con el dólar, la inflación, por ejemplo. Bueno, también. Yo me iba a apuntar a otra cosa, pero bueno, la inflación. La inflación vuelve, pero es verdad. Y Tato también sabía de esto, me parece. Hay pruebas, hay pruebas. Alfredo, la nafta sube siempre, pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la hierba, bate sin palo y es ahí donde sube también la nafta, dijo, se manguera, porque vuelta la burla al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa. Pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona, pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros. Me encanta porque habla de la suba de la nafta. La suba de la nafta es título todas las semanas y no era que en la década del 90 ya. Esto era década del 90, pero parece que fue ayer. La nafta empezó a subir en algún momento y como que nunca frenó. Nunca paró. Pero de hecho hacen eso para sacarla, como que les traen de un pozo de petróleo y empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Desde el pozo. Desde el pozo. Así empezó a subir y subió. Forever. Forever. Sigue subiendo ahora porque se evapora, viste, llega la capa de ozono. Pero no estamos hablando del proceso químico, estamos hablando del proceso económico, Dito. Ah, bueno, también. No, eso no tengo ni idea. Yo la verdad que de economía es cero. Cero plata. Cero en todos sentidos, de plata, de conocimiento. Bienvenido al club. Sí, sí, sí. ¿Para qué saber si no tenemos mucho que manejar, digamos? No sobra nada como para andar haciendo cuentas. ¿Con qué objetivo? Hay que saber números negativos en economía, en nuestro caso. Con eso te manejas bien. Números rojos, no sé por qué. Números rojos, siempre números rojos. Hay que saber sobre números rojos. Capaz me compré una birome roja y empecé a anotar con eso. Y está bueno porque una vez que lo aprendés lo podés usar de por vida. Ya quedó claro en los 60, en los 70, en los 80. Argentina es como que tiene un guionista que se queda sin ideas y te va tirando capítulos viejos. Ya está. Es cíclico, pero en realidad yo creo que la vida es cíclica, ¿no? La vida es cíclica y hay cosas que vuelven. Hay cosas que se superan afortunadamente y que no regresan nunca y otras que son cíclicas. La economía argentina es parte de un ciclo que nunca termina, que se repita a sí mismo de forma permanente y algo similar pasa con cosas menos importantes. Por ejemplo, no sé, la moda. El zorro del zorro del zorro. Es verdad, bueno, los tres chiflados también, claro. Nunca se fueron, creo. O quizá nunca se fueron. Los locos Adams. Los locos Adams. Los Simpsons. Los Simpsons. Casado con hijo. Casado con hijo. Producto de la casa. Es verdad, es verdad, tiene razón. Y hay otras cosas, por ejemplo, la moda. La moda se repite todo el tiempo. Hay que guardar la ropa, gente. Mirá, el pádel, es verdad, el pádel parecía que estaba muerto. Volvió, volvió, resucitó, con bríos. Ah, sí, el tiqui-tac. El tiqui-tac. Uy, si me había golpeado la mano con esa cosa. Nos matamos y seguimos intentando. Siguen jugando a tiqui-tac a ustedes. Volvió, compré unos nuevos, pero siempre igual, son redondos, plásticos, golpean. Sí. Las hojas de otoño, bueno, sí, claro, es para la naturaleza. en realidad no, las hojas, sí, bueno, vuelven todos los años, pero el marrón vuelve también. No solo las hojas. ¿Ves? El café. Es preocupante cuando el marrón vuelve, ¿viste? Como que estás en el inodoro. No, no, el catalogo no, no. El color, el color, ahí está, uñas. Se usa el color marrón de vuelta, mirá vos. ¿Está de moda el marrón? Eso dicen. Está de moda, sí, sí, es verdad. ¿Saben que el marrón... Ah, dejá esta imagen. Yo quiero contarles esto. Los pantalones pata de elefante, ¿ustedes a qué década creen que se remite? Los pantalones pata de elefante. 70. ¿Vos? Música a discos, pero no sé qué de caderas, vamos a poner... Es muy joven este chico. 70 para mí. A morir. No, no, tengo para contarle... ¿Cuándo empezaron? No, tengo para contarle otra cosa, que no la estaría encontrando, pero ya la voy a encontrar. Yo te voy a tirar las primeras imágenes que me vienen de ese tipo de pantalones, tienen que ver con hombres que utilizaban. Exactamente. En 1810, la Armada Norteamericana diseñó, la Armada Norteamericana diseñó pantalones pata de elefante para sus soldados, porque iba a ser más cómoda. 1810, ¿la tenían? ¿No le entraba vientito por adentro? No sé. No entraran balas. ¿No han tenido cancanes? ¿Qué sé yo? Usaban calzones largos, abajo, medio. No sé, pero digo yo, qué loco, porque en el 70 los grupos pacifistas tomaron esa moda militar para convertirla, nada, en la contraguerra, si se quiere. Igual si uno está en una guerra, lo que menos le preocupa, digo, es que le entre viento por los pantalones, mientras no vengan balas. Y, pero encima que tenés frío, te están viniendo balas por otro lado, ¿no? Yo me preocuparía por otra cosa. No, no me parece mal el invento pensado para esos fines. Es cómodo, es más cómodo. De todas maneras, nunca lo vi, por ejemplo, en un deportista. No sé cuánta comodidad tiene el pantalón pata de elefante. Sí, recuerdo que era una moda muy extendida en los 70 entre los jugadores de fútbol, los famosos, los que jugaban en Europa, usaban... Los usaban para jugar al fútbol. No, no en este caso, era para salir. ¿Se pensó en eso? No, no, no. No es cómodo. No, no, era para salir, para el momento social. está bien. Para el momento social. No, pantalón largo para jugar. Nadal usaba unos pantalones. Unas calzas, bueno, no, no, pero no es para hacer deporte. No, no, calza no, pantalón largo usaba Nadal en los primeros tiempos. No acuerdo, está por retirar. Bueno, no importa, el tema de pata de elefante, que sí, volvió, ahora lo... Se vuelve a usar, se vuelve a usar. Hay que reciclar todo. Todo vuelve, entonces. Sí. ¿Hay algo que te gustaría, Dieguito, que no vuelva? ¿O que vuelva? ¿Hay cosas que te gustaría que vuelva? No, me pasó de chiquito que mis viejos me dijeron que mi perro se fue a vivir al campo y no volvió. Y como que yo estuve un montón de tiempo esperando que vuelva, que vuelva, que vuelva, y no volvió. ¿Y cuánto tiempo esperaste? Y, no sé, yo tenía siete años, al día siguiente me comí un montón de chocolate. Ahí arrancó. Fue como una crisis muy grande, pero no, no, después subió el dólar. Yo iba al campo diciendo, ¿por qué tienen tantos perros? ¿Por qué quieren el mío, además? Y, nada, así quedó, calculo que feliz todavía ahí viviendo en el campo. Seguramente, seguramente. Y bueno, y si no podés suplir la tristeza con un chocolate, ¿no? O un vino. O un vino. O las dos cosas juntas. ¿Qué hace ese perro ahí, Mauro? El marrón, vuelve el marrón. Pero que los perros, los perros, tienen que ver con... Perdón, esta era una sorpresa para Diego. Volvió el perro que estaba esperando. Es ese. ¿Ese era tu perro? Era igual, igual, tenía la nariz un poquito más oscurita. ¿Ves que está vivo? Es ese, pero lo fuiste a buscar al campo. En realidad, esto era, todo este programa fue una sorpresa. Joder, me va a aparecer. Este es el programa de Franco Bañato y estamos haciendo que se vuelvan a encontrar tu perro y vos. Gente que busca tarros. Sí. Ahí está, lo viste en pantalla, te está esperando en tu casa. Anda, qué bueno. ¿Está en mi casa? ¿Quién la abrió? Y se comió todos los chocolates que quedaban. ¡No! Le va a hacer mal, le va a quedar ciego. Y ahora mismo se está tomando el vino, así que yo me apuraría. Bueno, está bien, gracias por esta mala noticia. Bueno, maravilloso, listo. Terminemos el programa arriba, pero para terminarlo bien, bien arriba, ¿les parece que nos preparemos para la buena música? Viene música. Atención porque miren todos la juega de local. Ah, sí. Y queremos potenciar a nuestros artistas locales. Sí. Y entonces, ¿quién está hoy? Atentí. Sorpresa, vamos a dejarlo sentar a la mesa. Dani, la rompe. Sucesores de La Bestia, ahora con su nuevo proyecto, que es solista, pero bueno, tiene también su banda, Los Versos. Hoy por una cuestión de espacio, Los Versos, bueno, no pudieron venir. Están reducidos. Los Versos. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gustazo. Seguimos lo que estás haciendo. Hace pocos días largaste un tema nuevo. Sí, así es. Creo que es parte de lo que viene, que van a ser varios temas. Sí, sí. Estuviste tocando en Casa Brava. Estuviste en Buenos Aires con Flor Ruiz. Con Flor Ruiz, sí, sí. Y bueno, ahora estás acá. La verdad que para nosotros es un placer y una alegría. Bueno, contanos qué viene, qué proyecto viene ahora con estos nuevos temas. Y estoy trabajando actualmente en el segundo disco solista que va a salir en octubre de este año. Se llama Estribillos, el disco. Y bueno, estamos en esa. Ahora el 30 de junio sale un nuevo single de ese disco, se llama Riri, con bifes con ensalada. Va a salir un single más después en agosto y después sale el disco en octubre. A ver, ese tema es el que en el Estribillo dice estuve tambaleando o no? No, se llama Desequilibrista. Ah, ese, perdón, se me cruzaron. Bueno, ¿eso va en el segundo? Ese va a estar en el segundo. Bien, lo estaba esperando. Digo, lo quiero escuchar y tenemos versiones en vivo por ahora para escuchar. De una, sí, sí. Bueno, genial. ¿Qué vamos a escuchar? Así anunciamos el tema y decimos a la gente que lo busque en la lista de Spotify, que sume a Dani Pérez a su playlist. Tengo una canción que se llama Sin Nombre que es parte del disco nuevo que creo que les va a gustar. Buenísimo. Bueno, música en vivo, miren todos, la artista local se prepara. Domingo en una casa extraña, callar es la opción más sensata, Involuntariamente piensan. Imaginé estar a esta altura cantando de nuestras aventuras el resto de mis días junto a... Tan envuelto en mí no noté que te perdí y rápido rescateme de este lugar común supongo que al final no fui tan especial para... envuelto en mí como una momia no percibir el fin de esta historia los restos de lo nuestro los guardo en... imaginé que estuve a la altura y me equivoqué silencio y amargura el resto de mis noches sin tú más y más y más y más y más tan envuelto en mí no noté que te perdí y rápido rescateme de este lugar común Supongo que al final no fui tan especial, no fui tan especial. Genial, contanos cómo se va a llamar el nuevo disco. El nuevo disco se llama Estribillos. ¿Y cómo está la historia para tocar en Rosario, para vivir de la música? Aunque creo que vos encontraste como un plan que va por distintos frentes. Yo vivo de la música de los demás. ¿Cómo sería eso? A ver, contanos. Yo tengo un estudio de grabación que se llama Audioburo y es mi laburo, digamos. Mirá. De esta parte soy DJ, así que también otra lista de la música de los demás. ¿Vive la música en Rosario? De la propia como canción de autor y eso es casi imposible, digamos, ¿no? Porque es algo que no tiene ningún tipo de industria acá. ¿Qué sé yo? Para dejar una nota positiva, la escena de Rosarina actualmente me parece que es hermosísima a nivel artístico. Es la mejor que tuvimos. Soy testigo y partícipe de ellas desde hace 27 años más o menos y realmente el presente es alucinante. ¿Por qué? Y por la cantidad de artistas jóvenes increíbles que hay, como nunca. O sea, siempre hubo gente muy talentosa acá, pero siempre eran como dos, tres, cinco. Hoy en día son muchísimos. ¿Crees que las redes ayudan también a la difusión a que se vayan conociendo cada vez más? Sí, sí. Las redes es la herramienta de hoy, ¿no? Para difundir la música. Es una trampa también, difícil de sortear para todos a veces. Pero sí, es súper útil. Y nada, después nada, las condiciones siempre son muy malas, ¿no? Para tocar y eso son malísimas. Yo trato de acercarme más a lo artístico y a esa escena que está súper vital, súper potente, ¿no? Después la otra. Lo de siempre, el negocio es como medio una torta muy chica de cortar. Yo le admiro a Dani, bueno, la música, los temas que hace. El estudio se lo admiro también. El pelo también le admiro a Dani. Yo no tengo un problema. Abundante, muy abundante. Sí, total, total. ¿De un mismo club? Sí, 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 Rula, Club Rula. Sí, también, Miedito también. Definitivamente. Yo estoy en minoría, claramente. Y, bueno, una de las cosas que le admiro es esto, la música que crea. Bueno, muchas gracias. Me hice fan de Dani, lo escucho mucho. Y me sucede de clavarme con un tema que puede ir cambiando. Y ese tema se queda como en un loop, es recurrente. Tengo varios de él y no le voy a pedir para no comprometerlo. No comprometerlo, pero cualquier cosa que toque, a mí me gusta. Así que podría quedarme acá un rato largo. Bueno, despedimos, miren todos, con Dani Pérez. Y un tema, ¿les parece, gente? Sí, me encanta. Vamos. Me encanta. Y Dani es, repetimos, el que inaugura una idea, un ciclo de que esa escena local de la que habla él, que está tan piola, tan potente en Rosario, pase por acá para mostrar... Se difunda. Ojalá que sí. Sí, es la idea. Bueno, vamos a tocar otro temito, entonces. Gracias. 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 Gracias, Dani. Genio total. No, no vuelvas a mi cuarto hoy. El resto es una opinión. Queda entre nosotros. Dije, no, no vuelvas a mi cuarto hoy. Dinero me lo confesó Sé que estoy solo Yo siempre fui el último de la fila Y yo la primera, todavía En mi casa no siempre tengo todo el alcance Yo, y depende Yo necesito un auto donde pueda entrar A mí cualquiera me queda cómodo La ropa S-O-X-S Yo, X-X-X-XL ¿Es seguro? La segunda La segunda seguros Lo primero sos vos Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular ¡Qué campeona!